Peso Pluma se peleó con la novia, pero a Cecia le gustan este tipo de notas y... Es que es noticia. Cecia dice que el espectáculo es noticia, pero... Y Peso Pluma es un marihuanero. ¿Verdad? No, no consume drogas. No consume drogas. Me imagino que no, ¿verdad? Me imagino que no. Hay videos que lo demuestran. Ah, no, marihuana no, es cocaína, dicen aquí los compañeros. Entonces ya superó esa etapa. Sí, pero hable de él, Cecia, no tenga ningún problema. Es que se lo me va. Bueno. Es que yo miro que esto es puro show a veces. Que un artista agarra una cipota, la deja, luego la agarra otra. ¿Y en noviembre? Yo vi... ¿En noviembre del 2023? Yo vi un cara manchada. Un cara que tiene toda la cara manchada. No, no, no. Ese la tiene más que Nodal. Que ahora anda con otra cipota que la tuvo Anuel, no sé qué. No, es que... Ticachi, Ticachi, Ticachi 69. Ah, sí, usted habla de... Y las muchachas ven guapas y le dicen Ailín la viral. La más viral. Ailín la más viral. Pero es cierto que es viral. Sí, sí, se volvió viral. Bueno, entonces yo luego... Yo, para que mire que... Y hay una relación... ...defasado no me va a agarrar tampoco. Tóxica. ¿Ah? Esa es una relación tóxica que se golpea. Dicen que... Pero... Locos. Pero dicen que hasta la... Que la mamá denunció a ese varón. A 69. A 69. A Ticachi. La denunció la mamá. Ajá. Ve, la mamá denunció que ese muchacho maltrataba a la hija. Es que hay video... Y cuando fueron a los tribunales, la muchacha dijo que no era cierto. Don Eduardo, ellos... Y la mamá anda mala, maniada. Cuando se han peleado, ella muestra en sus redes sociales... Esa es la muchacha, ¿va? No, ese es el caso de Peso Pluma. Ah, entonces nos quedamos con Peso Pluma. Es que usted metió el otro tema. Sí, ¿por qué? Nosotros estábamos listos con Peso Pluma. ¿Qué pasó con Peso Pluma? Engañó a Niki Nicole. ¿Y quién es Niki Nicole? Su pareja desde el noviembre del 2023. Pero ya no habían dicho que ella también... No, mire, trascendió un video que ella fue encontrada en un aeropuerto y se le cuestionó mucho porque iba como agarrada de la mano del manager y cuando empezaron a grabarla, lo soltó. Pero es que los managers siempre son dueños del artista. Bueno, desconozco ese contenido. Del artista, del artista. Los manejan, los manejan. Pero fue visto en Las Vegas, Peso Pluma. Fue grabado y son unos segundos nada más. Cuando él iba caminando con otra mujer y agarrado de la mano y no era Niki Nicole. Peso Pluma. Están empatados para decir. Oye, esto es noticia. ¿Y sabe qué? Viral. O sea, fue como Taylor Swift el domingo. Dios mío, Taylor Swift salía en todas las redes. Esa es la que salió en el... Hasta los diarios más importantes del mundo. O sea, la noticia... En el Super Bowl. Sí, la noticia era Taylor Swift. O sea, en todos lados aparecía ella. Escuché yo a gente cuando iba en mi vehículo. Hablando de Taylor Swift. Sí, sí. Es que era la noticia. Entonces no podemos dejarlo a un lado como medio de comunicación a la vanguardia de la información. Entonces, lo más importante ahora en el mundo de los espectáculos es la infidelidad de Peso Pluma. Niki Nicole confirmó a través de las redes sociales.